Estamos en vivo Vamos a ver que se esté viendo bien Que todo esté corriendo como se supone Antes que nada Vean los que se van conectando también Rapidito, rapidito Vean los que se van conectando también Perfecto Muy buenas noches a todos Bienvenidos aquí a mi página, mi fanpage Mi nombre es Mariemma Torres Soy Internet Marketer Y fundadora de la Academia de Marketing Tírate sin Miedo Donde enseño a emprendedores como tú y como yo A crear su marca personal con autoridad En el Internet ¿Qué es la marca personal? La marca personal es lo que somos nosotros Lo que somos nosotros como personas ¿Verdad? Como emprendedores, como personas Para que la gente que no nos conoce Pero que necesita de nuestros productos De nuestros servicios De nuestra consulta De lo que sea que nosotros estemos moviendo Pero no nos conoce ¿Verdad? Tú necesitas que te conozcan Que sepan quién tú eres Para que entonces puedan la gente unirse a ti Aún sin saber, sin tener un historial con ellos ¿Verdad? Entonces, el tema de hoy Me gusta mucho porque es una pregunta que me han hecho últimamente Mucha gente He visto mucha gente haciéndolo también Y yo creo que es bueno ¿Verdad? Que se toque el tema y que los que estén viendo este video Apliquen lo que van a aprender Y los que vean el video Y puedan compartirlo con otras personas Que sepan que estén cometiendo este error ¿Verdad? Porque si tú eres un networker O tienes cualquier tipo de negocio Donde estás formando equipos Y estás todo el tiempo etiquetando a tu gente A tu equipo, al líder O el líder te está etiquetando a ti En todos los eventos de la compañía Quiero que sepas Que está mal Está mal porque la gente se une a gente La gente no se une a una compañía, a una empresa La compañía, la empresa, el plan de compensación Todo eso ya está bien Sabemos que está bien La gente lo que quiere es saber Quién va a respaldar esa unión Cuando yo me uno a esta compañía En vez de unirme con Carlos Me uno con María Es porque María tiene un conocimiento adicional O tiene algunas capacitaciones extras O ofrece una ayuda que el otro no ofrece Que tú puedes dar como persona Que la otra persona no puede dar O, ¿verdad? Cada persona sea creativa Para que podamos sobresalir Pero la compañía como tal Es buena ¿Verdad? Además de que la postura Que se debe tomar en el mundo digital Entiéndase ya esto Como marketing digital No tiene que ver Personalmente con lo que esté pasando Con etiquetar Es la postura que tú quieres presentar Tú quieres presentar una postura De emprendedor, profesional Tú quieres dividir la información Yo siempre recomiendo Que hagas un 80-20 Un 80% de generalidades Genérico O sea, cosas que tengan que ver con Pues, educa a la gente Edúcala en lo que es El concepto que tú estás desarrollando Si estás en el mundo del bienestar Educa a la gente La importancia de hacer los cambios De eliminar el gluten De comer orgánico Todo ese tipo de cosas Que tú sabes Que ellos no saben ¿Verdad? Pero no vas a estar constantemente Posteando de la compañía Porque la gente Como te digo Sé una gente Y los buenos líderes Que te están siguiendo O sea, que se van a oír a ti Te están observando Entonces, si te observan Y constantemente Tú estás publicando Cosas de la compañía Cosas de la compañía Estás etiquetando Yo no voy a querer hacer eso Yo veo que tú estás haciendo eso Y yo no voy a querer hacerlo Yo voy a decir Pero es que si me uno A ese equipo O a esa persona Yo voy a tener que estar haciendo Lo mismo que está haciendo Esa persona Para yo poder vender O para yo poder moverme Y yo no quiero hacer eso Y adicionar a eso No está bien Así que Pues definitivamente Que entonces Debemos empezar a ver Cómo lo vamos a hacer ¿Verdad? Bueno, yo te voy a decir Mi recomendación Antes que nada es Que en tu perfil personal Pongas la restricción De que todo el que te etiquete Tú apruebes esa etiqueta Tú la apruebes Porque pues tampoco Es que nunca te etiqueten Pero no para todo lo que ocurra Y recuerden que El perfil de Facebook Lo que es el perfil Donde la gente te da amistad Tú mandas lo que llaman Pedido de amistad Un friend request Eso no es una página de negocios Eso es un perfil personal Si me pueden etiquetar Sí Pero yo no quiero Que todo el mundo se entere De todo lo que hace Mi compañía O mi negocio O sea, mis productos Yo quiero que la gente Me conozca a mí Como yo Como persona Como esposa Como madre Como estudiante Como maestra Porque ahí van a ver Entonces que yo soy La persona capacitada Para que pues El que decida unirse a mí Va a ver que yo tengo La capacidad No es para vender Para vender Es el fanpage En el fanpage También te pueden etiquetar Fanpage es lo mismo Que una página de negocios Una página de negocios En Facebook Que esas páginas Las páginas de negocios En vez de De pedirte amistad No te dicen Si quieres ser mi amigo Te dicen Me gusta O no me gusta Tú le das me gusta Y si no te gusta Pues le quitas el me gusta ¿Verdad? Pero ya eso es Negocios Ahí es donde tú vas a hacer Dinero Ahí es donde vas a vender Entonces Las páginas de negocios También se pueden etiquetar O sea que pues En ambas puede ser etiquetado Vas a ir a las restricciones Vas a ponerlo en privado Cosa de que tú decidas Quién te etiquete Quién no Y así pues tú puedes controlar El flujo de información Que está corriendo ¿Por qué? Te voy a decir por qué Segundo Porque Recuerden que En el video que hice el lunes Hablamos de Las diferentes maneras De tú atraer gente En vez de Arrastrar a las personas Hacia ti Empujándolas Push Pushing them Las vamos a atraer Hacia nosotros ¿Verdad? Creando contenido Educativo Para que ellos Tomen una decisión A favor de Lo que nosotros hacemos Porque sabemos Que lo que hacemos Es una solución ¿Cierto? Bueno Pues en base a eso Tú vas a crear contenido Tú vas a crear contenido Que sea Atractivo Para ellos Para esa gente Que te está siguiendo Si tu compañía Va a estar envuelta Claro que sí Pero va a estar envuelta De una manera discreta Que no se va a ver Como que a primera fila La compañía La compañía La compañía Sin siquiera una explicación O despertar el deseo Porque entonces La postura que vas a tomar Es la postura Totalmente incorrecta Y mira La gente se da cuenta Cuando tú empiezas A cambiar la postura Si desde mañana Te empiezas a practicar En vez de poner Muchas fotos De la compañía Y el carro De la compañía Y los viajes De la compañía Y el producto nuevo Y el presidente Llegó a Estados Unidos En vez de poner eso Empieza a hablar De los beneficios ¿Sabes? La importancia de esto Los errores que cometen Informa Acerca de lo que es Tu mercado Porque te aseguro Que las razones Por las que tú estás ahí Además de hacer un futuro ¿Verdad? Para tu familia Hubo unas razones Que te hicieron a ti Decir ¿Sabes? Que este producto O este servicio O esta compañía Puede llegar bien lejos ¿Verdad? Tú entendiste Que se podían solucionar Unos problemas ¿Verdad? Que se podía trabajar en algo De eso es que vas a hablar De eso es que vas a hablar En tus posts Y entre medio Metes la compañía Trata de que sea Un 20% De tus posts No diarios Mensuales ¿Ok? Entonces Recuerda que la gente Te está observando Van a querer Hacer lo que tú estás Van a ver Que tienen que hacer Lo que tú estás haciendo Y si lo que tú haces No es atractivo No se van a querer Unir a ti Entonces Cuando empieces La transición Vas a ver el cambio La gente te va a empezar A decir Wow Me gustó tu artículo No sabía esto Lo otro Vas a ver que Tú presentar ayuda Ayuda de manera Informativa A través de tu blog O de tu fanpage O de tu canal de YouTube Te va a atraer gente Interesada en lo que tú ofreces Porque Te están viendo Como un experto En esa área Te estás empezando A posicionar De la manera correcta Entonces Habla con tu gente Habla con tu gente Y diles Mire No se ponen conmigo No es que yo no quiero Que me etiqueten Porque yo no quiero Que nadie sepa Que estoy en la compañía No, no es eso Yo simplemente Estoy tratando De desarrollar Una estrategia nueva Que es a través De quién soy yo Como persona A la hora De promover Mi negocio Y quiero que la gente Me conozca Con mi marca personal ¿Verdad? Con lo que yo estoy creando Con Marielma Torres Tírate sin miedo Persigue tus sueños Y ahí están mis productos Si me etiquetan Todo el tiempo La gente puede malinterpretarse Me puede dañar Mi estrategia Porque mi estrategia Está basada En un 80-20 Un 20% Va a ser compañía Y un 80% Va a ser Mi marca En ese 20% Yo te puedo incluir Uno que otro post Pero si ves que hay otros Que no los dejo pasar Es porque pues estoy trabajando Esta estrategia Que es real lo que te estoy diciendo O sea Que es lo que le vas a decir Porque definitivamente Si tu postura Es la postura de vendedor Te aseguro Te aseguro Que este va a ir Bien Bien difícil Porque A nadie le gusta Que le vendan Y esa manera De vender Empujando la venta Detrás de la gente Llama Y busca Y entonces Etiqueta Y alguien No Miren De verdad Eso ya era antes Antes Hoy día Tú puedes hablar Con la gente Claro que sí Las reuniones No me malinterpreten Y lo que te esté funcionando Sigue lo haciendo Definitivamente O sea Si lo que yo digo No aplica Lo que tú estás haciendo Aquí nada está escrito En piedra Pero sí te puedo decir Que los tiempos Están cambiando La gente ahora Ya no es como antes Ya no están pendientes A la gente Que le está ofreciendo Ofertas en la calle Están más bien conectados A lo que es la tecnología Y también tampoco Le abren la puerta A todo el mundo Definitivamente Hay que tener una presencia En el internet Y el internet Se trabaja de una manera Y la calle Se trabaja de otra Así que Te invito A que le des un vistazo A esto A que analices Cómo Estás llevando tu negocio Si estás haciendo Estos pequeños errores Empiezas a tratar De mejorarlos Te puedes contactar conmigo Si estás interesado O interesada En aprender Marketing digital Yo tengo una academia De marketing Que se llama Tírate sin miedo Tírate sin miedo Donde enseño Desde cero Cómo empezar A trabajar Las redes Facebook Tu blog Todo esto Yo explico Todo bien detallado Tenemos webinars en vivo Te vas a unir Un grupo de emprendedores Que al igual que tú Están empezando A conocer este mundo Ya muchos han montado Como yo digo Sus máquinas invisibles Y están viendo Los resultados Como todo Esto hay que ir Sembrando Para cosechar O sea Empiezas con tu fanpage Con tu canal de youtube Con tus diferentes plataformas Y hay que crear contenido Y bueno Este Me encanta Me encanta Ver a poder llegar A ustedes A través de estos videos Espero que Que me dejen sus preguntas Aquí Y si tienen Interés De unirse a la academia Les voy a regalar Aquí arribita Les voy a dar un regalito Les voy a dar un enlace Donde pueden probar la academia Por 10 días Básicamente gratis Por un dólar Porque pues Para que se pueda activar La entrada Pues hay que pasar Por esa transacción Pero Es un dólar por 10 días Puedes verla Puedes ver lo que es La estructura De un negocio digital Cómo hacer tu historia Cómo crear contenido de valor Todos esos módulos Están ahí Y bueno Yo sé que te va a gustar Y si realmente estás Buscando aprender De todo este mundo Llegas al lugar indicado Así que no lo pienses Comparte este video Reclama tu regalito Regístrate en la página ¿Verdad? Para que Pues sigas conectado conmigo Y recibiendo las notificaciones De las cápsulas Que comparto aquí En el fanpage Y bueno Si no hay preguntas Déjenme ver si hay alguna pregunta Porque Estoy conectada por acá Por acá All right Bueno Buenas noches a todos Es que no las veo En la aplicación Que estoy usando No veo los nombres Pero veo a Tamara Erika Susi Buenas noches a todos Si no tienen preguntitas Pues me despido Y si no Me las pueden dejar por aquí Vamos a ver Y bueno Bueno les dejo Yo sé que está lecito Y recuerda que detrás del miedo Está el éxito Hay que tirarse sin miedo Nos vemos en el próximo video Bye 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 Gracias.